Vamos a hablar un poco de desempleo, de la tasa de desempleo, qué es lo que pasa con el empleo en Argentina, teniendo en cuenta que se tiraron a conocer hace un par de semanas los índices del primer trimestre, donde hubo un aumento en la tasa de desempleo, pero bueno, vamos a hablar fundamentalmente de que existen problemas en creación de puestos de trabajo, pero a la vez también que no hubo destrucción de puestos de trabajo. Bueno, este dilema de lo que es el mercado laboral, ahora lo vamos a explicar. Te propongo primero, vemos un informe y desgranamos el tema. En la Argentina hay 925.000 personas desocupadas. Sobre una población económicamente activa de 11.600.000 personas, la cifra constituye un 7,9%, un 0,8% más que hace un año. Los datos reflejan una suba no alarmante, pero sí considerable en el desempleo. Para los Ministerios de Trabajo y Economía, el aumento no se debe a una destrucción de puestos de trabajo existentes, sino la incapacidad del mercado laboral de absorber a quienes intentan incorporarse. Y si bien reconocen la necesidad de seguir trabajando con nuevas medidas que generen puestos de trabajo, rescatan la estabilidad del mercado laboral en el contexto de crisis económica exterior. El plan Procrear, el aumento en asignaciones y el blanqueo de capitales destinados a relanzar la construcción, buscan revertir la tendencia que muestra una continuidad de problemas laborales y productivos estructurales en algunas regiones como el Nordeste y Noroeste. A la vez, el gobierno promete ocuparse del problema estructural del trabajo en negro, una vez resueltas las paritarias de este año. ¿Cuán lejos estamos del pleno empleo? ¿Qué es más utópico? ¿Que todos los trabajadores estén ocupados y en blanco? ¿O que Pato Bullrich no cambie de partido cada dos elecciones? Bueno, ¿cómo es la cosa? Como se mencionaba en el informe, hay un problema con el empleo. Cuando vos tenés una tasa de desocupación del 7,9%, cuando tenés una tasa de subocupación del 8%, cuando tenés una tasa de empleo informal no registrado de casi el 35%, hay un problema del empleo. A partir de ahí es bueno hacer el diagnóstico sobre qué es lo que pasa con el empleo y cómo retomar la senda de creación neta de puestos de trabajo. Obviamente que eso se da en una economía como en la Argentina con un importante crecimiento económico. Si no tenés un fuerte crecimiento económico, con un piso, pero un piso básico del 4%, se hace más difícil romper con lo que se denomina el núcleo duro de la tasa de desempleo como de la informalidad. En el primer trimestre de este año, vamos a ver las placas, vos tenés un crecimiento de la desocupación del 7,9%. ¿No está la placa? Bueno, te la cuento yo entonces. Dale, dale. Del 7,9%. Si vos la comparás con el primer trimestre del 2012, es del 7,1%. Ahí lo ves, actividad, empleo, desocupación. Vamos a deternarnos simplemente de desocupación por tiempo, así más fácil la explicación. El primer trimestre. El primer trimestre, 7,1 a 7,9. Aumentó 0,8%. Esa es la comparación correcta que se tiene que realizar cuando hablas de desempleo. ¿Por qué? Digo, lo de los trimestres. Porque se llama un tema de estacionalidad. Un primer trimestre. Con un primer trimestre tenés lógicas iguales de funcionamiento de la actividad económica. Por ejemplo, estás en vacaciones. Y, por ejemplo, tenés paradas técnicas de las empresas. O tenés vacaciones. O sea que así podés compararlo. Porque si vos lo comparás, por ejemplo, con el cuarto trimestre, en el cuarto trimestre, que hay más demanda de empleo. Fin de año, ¿no? Fin de año, las fiestas. Muchas empresas adelantan producción precisamente porque vienen las vacaciones. Por consiguiente, ahí tenés más empleo. Por eso, la tasa de desempleo que veías ahí en la placa es del 6,9%. Ahora bien, si vos comparás el primer trimestre contra el cuarto trimestre, te va a dar un crecimiento mucho más fuerte e incluso destrucción de puestos de trabajo. Ahí está. Entonces, pero eso es una comparación errónea. En la comparación del primer trimestre contra el primer trimestre, lo que tenés es que no hubo destrucción de puestos de trabajo. Esto es un elemento importante. Claro. Pero, ¿por qué aumentó? Claro. Entonces, vos me podés preguntar, ¿pero cómo? No hubo destrucción de puestos de trabajo, pero aumentó. O sea, no es que las fábricas echaron gente, para decirlo de una forma rápida. ¿Qué es lo que pasó? Que más gente salió a buscar trabajo y además de lo que se llama, lo que es el crecimiento vegetativo, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. La incorporación de jóvenes al mercado laboral, más que no hubo un crecimiento fuerte para crear más empleo y que más gente salió a buscar trabajo, es lo que te explica ese salto en la desocupación. No es que hubo una destrucción de los puestos de trabajo. No lo escucharon, sino que hay más gente interesada en tener trabajo. Y no lo encuentra. Hay que pensarlo por qué. Digo, si no le alcanza el sueldo en la casa, ¿qué es lo que genera que haya mayor interés? Por eso, el tema del empleo claramente es uno de los puntos esenciales para tratarlo, abordarlo en profundidad, porque es uno de los puntos esenciales. En general, se habla siempre de la inflación, la inflación, la inflación. El tema de los precios es un problema, pero también el empleo. Pero eso es lo que sucede cuando se empieza a hablar del empleo. Te empezás a ver qué es lo que pasa con las empresas, por qué invierten, por qué no invierten. Entonces, como ahí el eje pasa a tener también a las empresas como el centro también del debate, por eso se habla menos del tema del empleo. Muchas gracias, Alfred, como siempre, clarísimo.